¿Quién me va a ayudar? ¿Si vas a hacer magia o no, pinche Kevin? ¿Sí, güey? ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí, pasa. ¿Cuántos años tienes? Ay, no puedes jugar. Sí, porque tienes los mismos años que me voy a llevar ahí adentro. Lo dices por experiencia. No, pero alguien, que sea mayor de edad, vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Ándale. Venga, en lo que sube, música de truco de magia. ¡Un, dos, tres, veinte, treinta! No, desde aquí hay que suba, Kevin. Ok. Ahí viene, compadre. Este tiene que ser tu cierre espectacular porque con esto despedimos el programa. Ok. Ok. Ahí va. Ok, va. Muy bien, el nombre. ¿Cómo se llama tu nombre? Glendy. Glendy. Glendy, justo. Yo lo traía aquí en la mente. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Glendy. Glendy. Música de tensión, compadre, en sol. Y tú así, tú en el bombo tres. En el tom de piso. La voy a besar sin tocarla. ¿Qué? Sin tocarla. Ok. Sin tocarla. Venga. Es pura ilusión. Es una mamada, es que de viajes. Aquí es aquí, ya estamos aquí. La voy a besar sin tocarla. La voy a besar sin tocarla. Pero bueno, tengo otro truco. ¿Cuál? Le voy a hacer el amor sin tocarla. No, no, no. Glendy, fuerte el aplauso para Glendy, por favor. No, no. No, no. Ahí. Gracias, mi caballero. Lo bueno es que de aquí no pasa. De aquí no pasa. De aquí no pasa. Santiago es un chismoso. No, no, no. No, no. No, no.